La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a vía telefónica a la diputada federal Teresa Lizárraga, quien nos habla de su iniciativa que busca reforzar la autonomía de prescripción médica en la ley general de salud, así como prevenir la sustitución automática de medicamentos por motivos administrativos, es decir, para ahorrar costos. Diputada, gracias por aceptar esta charla en contextos, le saludamos Marcela Pámenes y un servidor Juan Ceballos. Mucho gusto en saludarlos, muy buen día a todos y a todos sus radioescuchas. Diputada, ¿cómo surge la idea de presentar esta iniciativa? ¿A qué obedece? Bueno, esto obedece a toda una serie de grupos de pacientes preocupados precisamente por los tratamientos que reciben. Y está también relacionado con una política de reducción de recursos a la salud que ha existido en los últimos años aquí en nuestro país. Entonces, estos pacientes que tienen padecimientos serios que van desde cáncer, esclerosis, artritis, hepatitis C, entre otros serios padecimientos, reciben un tipo de medicamento muy bueno que tiene un origen biotecnológico, es decir, los medicamentos, la biotecnología, cuando se aplica la tecnología a sistemas biológicos o a organismos vivos, no son medicamentos que se hacen de sales, como solemos decir, ¿no? Que que son los genéricos, las sales, y y que se pueden sustituir más fácilmente. Y lo que ha estado sucediendo es que los pacientes, por razones administrativas, quien hacen las compras de medicamentos en las instituciones, decide sustituir ese medicamento biotecnológico por otro que se ha llamado biocomparable, que vendría a ser una especie de genérico del medicamento original, pero como no son el mismo origen de organismo vivo, no tiene el mismo efecto. Y esas instituciones hacen sin que el médico la haya autorizado, y entonces puede haber reacciones instituciones adversas en en el padecimiento, en el tratamiento. Y lo que buscan los pacientes es que en el caso específico de los biotecnológicos, no se hagan la sustitución de medicamentos sin la indicación del médico. El médico debe estar enterado de que se le va a dejar de dar tal medicamento porque se tiene que, ahora se tiene este otro en 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 el stock, ¿No? Entonces, lo que se busca es que solo suceda en el caso de tecnológicos con indicación médica. Ahora, al considerar que no existe un consenso sobre intercambiabilidad de medicamentos biotecnológicos y biocomparables, la ley en materia de salud debe ser exhaustiva, como dice la presentación de esta iniciativa. Así es. Pero para informar a la al auditorio, ¿Qué son medicamentos biotecnológicos o innovadores y biocomparables no innovadores? Bueno, los biotecnológicos son, como les decía, los que se originan de aplicar la tecnología en organismos vivos. Es un tipo de medicamento mucho más avanzado, está ganando terreno aquí en en nuestro país, y ahí salen vacunas, derivados sanguíneos, hormonas, son proteínas también que son utilizadas para tratar padecimientos que tienen origen en virus, para prevenir infecciones. Pero, ¿Cómo les digo? Se generan de una aplicación sobre organismos vivos. Entonces, el biocomparable es busca tener el mismo efecto, digamos, sanador, busca curar la misma enfermedad, pero no es el mismo proceso que se lleva a cabo en su elaboración, no es exactamente lo mismo, a diferencia, como le decía, de los medicamentos genéricos, en que podemos saber que aunque se llamen diferente, tienen la misma sal, vamos a hablar de la acetaminofén, por ejemplo. Hay una acetaminofén con un nombre comercial, hay una acetaminofén con otro nombre comercial, pero hay la certeza de que la sal básica es la misma. En los biocomparables, en los biotecnológicos y los biocomparables, buscan dar un efecto curativo, pero no es exactamente el mismo procedimiento de elaboración, por lo tanto, puede cambiar el efecto en cada humano que lo tome. Por eso es muy importante la preocupación, tanto a médicos como pacientes, de que si uno está funcionando con el medicamento, vamos a ponerle X, que es el que me está funcionando, un B tecnológico, me está funcionando, no me lo cambien por uno que quiere tener el mismo efecto, pero que no tenemos, no estamos ni ninguna seguridad de que va a tenerlo porque tiene otro origen en organismos vivos. Es más o menos esa es la explicación. Entonces, es muy importante que haya una reglamentación muy clara, porque cuando se hace esta sustitución, sí puede haber afectaciones en la salud del paciente. La intercambiabilidad en los principios activos de las moléculas de estos medicamentos, se tiene que someter a unos alineamientos mucho más estrictos en la evaluación y aprobación de los medicamentos mismos, ¿no? Entonces, ese debe ser el tema. Debe haber una reglamentación para garantizar a los médicos y a los pacientes que no se va a realizar este intercambio entre biotecnológicos innovadores y lo comparable. Esa es la preocupación. No es, digamos, un capricho, sino que hay un origen muy científico detrás de esto. De hecho, aquí en el grupo radioestero, Mayra, hemos recibido una buena cantidad de quejas de derechohabientes, del seguro social, quienes tienen un determinado tratamiento y cuando van a la farmacia, les dan otro medicamento que es ya no digamos genérico, sino en muchas de las ocasiones similar, que viene a ser una especie de sucedáneo del medicamento original que se hace por ahorrar, es decir, es un medicamento más barato que supuestamente tiene los mismos efectos, pero no es así. ¿Se vale que por ahorrar se juegue con la salud de los derechohabientes? Evidentemente las instituciones tienen que buscar optimizar sus recursos, de eficiencia del uso de los recursos, pero tiene que haber un cuidado muy puntual en cómo se van sustituyendo los medicamentos, tiene que ser garantizar que dan la misma atención, digamos, del mismo efecto curativo, y sabemos, o sea, se escucha muy normalmente que hay ciertos medicamentos en que definitivamente el genérico no funciona, podemos decir así, aunque por cuando se llevan a cabo las visitaciones, se tiene que comprobar que es lo mismo, o sea, que son que son iguales medicamentos, y la COFEPRIS lo comprueba, digamos, entonces, es una situación muy delicada, porque en algunas ocasiones hay una decisión bien tomada, sustituir un medicamento, por ejemplo, cuando se liberan los patentes, puede haber un medicamento de patente que ya libera su, 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 digamos, su licencia, y ya se puede hacer, y es un medicamento que no tiene gran complejidad en su elaboración, y evidentemente, quienes ya lo empiezan a hacer, lo pueden vender más económico, porque ya no hubo la inversión en en inventar ese medicamento, y es cuando empieza a haber más ofertas de medicamentos más económicos, lo importante es que se seleccionen laboratorios que sí tengan calidad en la elaboración de sus medicamentos, pero cuando son temas tan sensibles y tan específicos como y que estamos hablando de que no hay esa certeza en que sea lo mismo, que no estemos dando peras por peras, debe haber mucho criterio médico en la decisión de sustitución de medicamentos, lo que sucede en muchas ocasiones es que quienes toman la decisión no son médicos, sino son personas que solo ven números, y que con el fin de que le alcance para más, pues mejor vamos a comprar este medicamento. Eso es lo que no queremos que suceda, queremos que suceda que las decisiones estén fundadas en decisiones médicas convencidas que se han analizado y que se puede sustituir los medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley y de qué manera podría lograrse realmente esta este reforzamiento de la autonomía de prescripción médica? Si tomamos en consideración la drástica reducción que se ha visto en los presupuestos en materia de salud pública y el grave problema que existe en muchas de las instituciones de salud, seguro social, ISTE, hospitales generales, secretaría de salud, etcétera, de falta de medicamentos. Bueno, en este caso, como el tema que nosotros estamos atendiendo específicamente es el artículo doscientos veintidós para medicamentos biotecnológicos, lo que estamos proponiendo en el artículo doscientos dos habla de lo que se considera medicamento biotecnológico, que se refiere a que es una sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular y que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, ¿no? Y que se presente en forma farmacéutica. Ahora, decimos también, y lo dice la ley, que los medicamentos pueden ser referencia para no innovadores, es decir, un medicamento biotecnológico que cura tal enfermedad puede ser un modelo a replicar para crear otro medicamento que sirva para lo mismo, de referencia. Y la forma para identificar los productos que es la calle, la parte más importante, debe ser determinada en disposiciones reglamentarias para que garantice a los médicos y a los pacientes, que no se va a realizar el intercambio entre biotecnológicos innovadores o entre otros dos, puede ser entre biotecnológicos innovadores, es decir, que yo esté tomando un innovador A y me lo quieran cambiar por un B, o que yo esté tomando un A y me lo quieran cambiar por un no innovador hasta que el médico lo prescriba, es lo que estamos diciendo. En el caso de biotecnológicos, porque como le decía yo, en el caso de las tales que son elaboradas farmacéuticamente de una forma química, digamos, es mucho más fácil controlar esa sustitución, porque hay hay muchas más formas de asegurar al médico que se está dando lo mismo por lo mismo, pero en el biotecnológico tiene que asegurarse que el médico autorizó, prescribió, dijo si va a funcionar para el paciente, y eso lo estamos poniendo en la ley. Bien. Y en qué. Hasta que el médico lo prescriba. Y en qué etapa de el proceso legislativo va esta iniciativa, y qué posibilidades hay de que pudiera salir en la actual legislatura que ya está por finalizar. Pero honestamente, para que salga en la actual legislatura es muy difícil. Lo que nosotros estamos buscando, la iniciativa fue presentada hace dos semanas, estamos buscando lograr que en alguna de las últimas sesiones, que podría ser en estas dos semanas, lograr a dictaminarte por la Comisión de Salud. Una iniciativa que queda dictaminada tiene muchas más probabilidades de ser votada, digamos, empezando la siguiente legislatura. Estamos ciertamente con el tiempo en contra, pero también es importante que estamos poniendo el tema en la agenda pública. Y que esto hará que otros legisladores que lleguen a seguir el trabajo de nosotros, también se comprometan con este tema que es tan sensible. Estamos en un escenario muy difícil en la salud en México, un escenario que ha ido en un derecho humano que debiera ser progresivo, ha sido regresivo. Y esto que sucede con este tipo de medicamentos es una prueba de que en lugar de avanzar para tener mejores medicamentos y mejor atención, pues vamos hacia atrás porque se pone en riesgo la salud en algunos casos cuando se hace esta sustitución. Entonces, es un tema que no, no, yo personalmente no creo que se va a dejar pasar, sino que se va a atender así como estamos luchando porque haya mayor presupuesto para la salud. Quien le interese, estamos en un periodo electoral, quien le interese gobernarnos, le debe interesar cuidar la salud de los mexicanos. Y entonces estamos en la confianza de que pueda salir adelante la iniciativa. Diputada, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Sería muy importante que para el público en general pudiéramos aterrizar en este momento desde el sector salud, desde la medicina pública, ¿dónde se está aplicando, en qué tipo de enfermedades se está aplicando de manera esencial la biotecnología? Porque tenemos entendido que la biotecnología tiene aplicaciones en cáncer, tiene aplicaciones en antibióticos, en vacunas, en situaciones que inclusive que implican modificación genética, ¿no? Pero, ¿dónde está el área, el área de oportunidad que tiene el sector salud en función de la aplicación de la biotecnología? Bueno, en hepatitis C, por ejemplo, es un área importante, en la crisis hematoide, en el propio cáncer, la biotecnología también se está aplicando. Son algunos de los padecimientos, digamos, más importantes en los que, en los que hay la preocupación por los pacientes, inclusive ya hay algunos medicamentos que que controlan la diabetes, y es siendo la diabetes uno de los problemas más serios de salud en nuestro país, la esclerosis múltiple, también en este tipo de padecimientos, es importante, muy común utilizarla en la crisis hematoidea, por ejemplo. Ahora, sí, sin duda alguna, este es un tema fundamental, pero recientemente lo que se vivió, por ejemplo, en el caso de este niño que desgraciadamente murió en... Perdón, perdón, no estoy escuchando bien. A ver, vamos a ver, ahí está mejor, vamos a ver si me me escucha mejor, bueno, le decía que que recientemente el caso de Oaxaca, donde un niño pierde la vida, a resultar de una reacción al al anestésico, y hay una manifestación muy importante de los médicos, y entonces empiezan a destapar situaciones que los médicos mismos revelan de cómo es que están trabajando, que tampoco es que sea un descubrimiento, este, o algo novedoso, sino que desgraciadamente las condiciones en las que trabajan los médicos en el sector salud son bastante adversas en muchos de los casos. Esto es extraordinario que se regule, que no se le deje de lado la biotecnología, y que haya una libertad de prescripción de los médicos. Pero antes no tendría que trabajarse en la protección precisamente de los médicos para que no se criminalice su actuar y corregir las fallas ancestrales del sector salud. Definitivamente, son dos temas muy importantes. Por un lado, precisamente, el grado de vulnerabilidad en el que está trabajando el sector salud debido a las decisiones presupuestarias que se han tomado. Ustedes consideran que, y tienen de conocimiento en los últimos tres años, desde el dos mil y que para acá se han recortado más de treinta mil millones de pesos a la tarde. Y no, no lo pueden decir que solo es en gastos administrativos. Porque se ha recortado, entonces hay menos medicamento, menos instrumental, los médicos trabajan en condiciones muy difíciles, y es un tema definitivamente que nosotros estamos buscando solucionar desde ya, está dictaminada ya con la mesa directiva de la Comisión de Salud, una iniciativa que busca brindar el presupuesto para salud. Es decir, que no, que sea la salud prioridad nacional, y que no se le pueda recortar el presupuesto a que se apruebe en la Cámara de Diputados, y que lo que se envíe del Ejecutivo sea al menos igual en términos reales. ¿Cómo podemos esperar? Y sabemos que en este momento está en manos el sistema de salud y no tiene instrumentos, medicamentos, material de curación, y cada año se prueba menos dinero para la salud. ¿Cómo creemos que vamos a resolver este problema? Es una realidad que ven los médicos. Por otro lado, precisamente la próxima semana me estaré reuniendo con toda una serie de educaciones médicas para crear o construir una ruta que pueda ser una ruta legislativa para asegurar que no queden lagunas en las que en las que ellos puedan quedar acapados. Decían médicos, decían, nosotros desde el momento que empezamos a atender a un paciente no lo hacemos pensando que lo queremos matar, sino que lo queremos curar, y a partir de ese principio es que ellos esperan que se construya algún camino legislativo, jurídico, para asegurar que a pesar de las condiciones en las que se encuentren de dificultad de material de curación, de atención y de medicamentos, eso no se le revierta a ellos. Es un gran tema que tiene muchas aristas que se tiene que analizar desde todas las perspectivas, pero la realidad es que están muy vulnerables como están actualmente las instituciones. Muy bien. Diputada Teresa Lizárraga, nuestro agradecimiento por su atención para esta emisión de contextos. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buen día a todos. Pausa, volvemos.